Después de que campesinos del interior del estado de Aguascalientes se manifestaran a las afueras de la delegación de Zagarpa, ingresaron a estas instalaciones, donde de nueva cuenta pidieron la destitución del delegado Ernesto de Luca Palacios. Nuestra intención, una de las que no puso en la mesa fue que fuimos a pedir su destitución, que lo cambien a otro lado porque lo único que ha generado en Aguascalientes es división entre los productores. Llámese el distrito 01 porque en todas las elecciones sin interesarle quieren participar. Sin embargo, de Luca Palacios refirió que no dejará su cargo. Yo les puedo asegurar una cosa, si esto fuera un problema que a mi secretario le pegara, como le han pegado con otras cosas por la falta de acción de la misma gente en la secretaría, yo no soy ningún payaso. A mí estar en esta delegación o no me cuesta más en lo personal. Y cuando llegué aquí fue para cambiar circunstancias. Yo dejar la delegación para mí no es ningún compromiso. Estoy porque aquí me mandaron. Pero si el secretario decide que me tengo que ir, me voy en el momento en que él lo decida, para que tengamos claras esas circunstancias. Por su parte, el secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Cecilio Ávila García y el presidente de la Asociación de Guayaberos, Rubén Martínez, expusieron que a lo que se enfrentan son a diversas problemáticas con el Distrito de Riego 01 y la imposición de líderes en el sistema producto guayaba, lo que califican de corrupción. Si ya vimos hasta el secretario de Zagarpa, ¿qué nos queda? Y no se avanza en Aguascalientes. Cuando pretendemos avanzar en el DF y venimos a Aguascalientes y retrocedemos o por lo menos nos estancamos. Si no se reconocía el asunto de Rubén como presidente, cuando usted estuvo de acuerdo con la convocatoria, cuando usted tengo entendido hasta estuvo presente minutos antes de la elección, en la misma reunión, y no se le reconoce, pues es un asunto que tiene que tratarse con los productores. Hay una demanda de rendición de cuentas de parte de la mesa directiva vigente para nosotros, vigente, porque fue una decisión arbitraria que formó un vacío legal de aquí, de aquí partió. El dar de baja a un presidente de una asociación civil es tomarse atribuciones que no son de la Zagarpa. Ante los reclamos y lo que llaman la falta de atención por parte de las autoridades como Zagarpa y Conagua, pidieron al delegado accediera a hacer un recorrido por todo el distrito de Riego, con la intención de que de primera mano conozca el problema. Con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.